Y pasamos a Perú porque el Papa Francisco dejó Chile y llegó a este país suramericano donde fue recibido por el presidente Pedro Pablo Kuczynski y su esposa el pasado jueves. Este viernes el Papa dio un discurso en la Amazonia peruana donde se reunió con comunidades indígenas. También veo que nos acompañan pueblos procedentes del Ande que se han venido a la selva y se han hecho amazólicos. He deseado mucho este encuentro. Quise empezar por aquí la visita a Perú. Gracias por vuestra presencia y por ayudarnos a ver más de cerca. En vuestros rostros, el reflejo de esta tierra. Un rostro plural de una variedad infinita y de una enorme riqueza biológica, cultural y espiritual. Quienes no habitamos estas tierras necesitamos de vuestra sabiduría y conocimiento para poder adentrarnos sin destruir el tesoro que encierra esta región. Y se hacen hijo las palabras del Señor a Moisés. Quítate las sandalias porque el suelo que estás pisando es una tierra santa. Después de su visita en Puerto Maldonado, el sumo pontífice regresará a Lima donde se reunirá con miembros de la sociedad civil y con el cuerpo diplomático así como con el presidente Kuczynski. El sábado 20 de enero realizará una homilía en la zona afectada por el fenómeno El Niño en Playa Huanchaco, mientras que el domingo 21 finalizará su gira realizando una misa multitudinaria en la base aérea Las Palmas.